Buenos días a todos y a todas. En esta grabación quería hablaros de las rectas asíntotas. A la hora de analizar una función tenéis que aprender a determinarlas. El trazo blanco grueso corresponde a la gráfica de la función. Tenéis aquí dos ejemplos en las que ni siquiera he puesto la estructura algebraica de las funciones porque lo que voy a decir es puramente cualitativo de momento. Esta función que tenemos en la figura 1, como veis, hace tangentea, las rectas punteadas tangentean al trazo de la función a distancia infinita. Entonces ese es el concepto de recta asíntota precisamente. En la figura 2 también tenemos un tangenteo en el infinito que en este caso viene dado por una recta horizontal. Bueno, pues bien, en la figura 2 vemos que esto es una recta asíntota oblicua, vamos a ponerlo así, perdón, oblicua horizontal. En la figura 1 tenemos una asíntota vertical que corresponde a este trazo vertical y el trazo oblicuo corresponde a una asíntota oblicua. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para encontrar las ecuaciones de estas rectas asíntotas. Empecemos por la asíntota horizontal en la figura 2. Si este es el trazo de la función f de x, pues podemos decir que, claro, como interseca la recta horizontal en el punto de coordenadas 0b, entonces a distancia b, dicho de otra manera, del origen de coordenadas, entonces esta recta asíntota horizontal tiene por ecuación y igual a b, ¿no? Bueno, lógicamente es una función constante, siendo b el resultado de hacer el límite cuando x tiende a más o menos infinito, en este caso a más infinito, fijémonos que podría tender también a la misma, tangentear también en menos infinito, si añadimos una rama de función como esta que estoy dibujando ahora, así es más completo el ejemplo de la función f de x cuando x tiende a más o menos infinito. Entonces, si el valor de este límite encontramos que es b, es un número, pues este número es el que describe la función constante y igual a b. Así que hay que buscar ese límite para encontrar asíntotas horizontales. Vamos a poner aquí, asíntotas horizontales. Veremos otra manera de determinarlas a continuación, a partir de las asíntotas oblicuas. Bueno, pero primero hablemos de las asíntotas verticales. Las asíntotas verticales se presentan cuando, fijaros que el punto de intersección de esta recta vertical con el eje de abscisas va a ser el punto K0. Vamos a llamarle K0, a la abscisa del punto de corte con el eje de las x. Bueno, pues tendrá, si existen asíntotas verticales, se tendrá que cumplir que cuando x tienda al valor K, a la función f de x, esto sea igual a más o menos infinito. Si se cumple esto, eso quiere decir que tendremos una asíntota vertical de ecuación x igual a K. Bien, y ahora nos faltan las asíntotas oblicuas. Toda recta, recta asíntota oblicua, se puede escribir de esta manera, en forma explícita, ¿no? M por x más b, donde b es la pendiente de la recta, ya lo sabéis. M es la pendiente de la recta, y b es la ordenada en el origen, es decir, es la ordenada del punto de corte de la abscisa con el eje de ordenadas. La llamamos ordenada en el origen. Bueno, entonces, para determinar la recta, tenemos que determinar m y b, claro está. Bien, voy a borrar un poquito esto, porque ahora necesito el mayor espacio posible para escribir, habiendo recordado que es la ordenada en el origen y que es la pendiente de la recta que queremos determinar, entonces esto lo haremos en dos pasos. Primer paso, vamos a calcular el valor de m, también vendrá dada por el valor de un límite, la pendiente. Fijaros que en el infinito, en el infinito, la pendiente de la recta asíntota, pues se vendrá dada por un límite, el límite cuando x tiende a infinito, o a menos infinito, también puede tender a menos infinito, de la pendiente de la recta. Por lo tanto, la pendiente de la recta la hallamos mediante el cociente de la variable dependiente y de la variable independiente, eso es la pendiente de la recta. Entonces, lo primero que podemos hacer es calcular m. Bueno, ya he puesto aquí como primer paso esto, lo voy a poner un poquito más para abajo, permítanme que lo borre. Así, m va a ser igual al límite cuando x tiende a más infinito o menos infinito de este cociente, f de x partido por x. Más adelante veremos que esto es lo mismo que cuando tratemos con la derivada, pues una definición equivalente será como la pendiente de la recta en el infinito viene dada por la derivada, el valor de la función derivada en el infinito, tenemos que pasar al límite la función derivada. Pero, repito, esto lo trabajaremos la semana que viene, el cálculo mediante la función derivada. Las dos cosas son válidas, ¿de acuerdo? Tanto esta definición de pendiente de la recta asíntota oblicua como esta otra son válidas. Pero centrémonos en esta hora. A ver, una vez determinada entonces la pendiente de la recta, tendremos que calcular la ordenada en el origen. Y la ordenada en el origen, pues también va a venir dada mediante un límite. Va a ser el límite, aquí ya no me cabe nada más, pero no quiero borrar lo anterior, así que voy a continuar aquí. Segundo paso, para calcular b, la ordenada en el origen de esta recta, pues también tendremos que hacerlo mediante un límite, porque estamos operando en el infinito, ¿no? En el positivo o en el negativo. Pues bien, ¿a qué es igual b? Si despejamos b de la recta, tendremos que b, veis que b es y menos m por x. Pues bien, será esto, pero operando con el límite. Es decir, como y es la función f de x, es lo mismo, y que f de x, esto va a ser igual al límite de la función f de x menos m por x. Como m ya lo tenemos calculada en el paso anterior, en el paso 1, pues así podemos calcular también ahora el valor de b. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto lo borro. Y en los próximos vídeos nos vamos a dedicar a hacer algún ejemplo, me voy a dedicar a hacer algún ejemplo práctico para calcular las ecuaciones de estas rectas asíntotas para diversas funciones. Bueno, se me olvidaba una cosa de deciros. Ah, sí. Había dicho antes que una forma de calcular las ecuaciones de las rectas asíntotas se puede... Hay otra forma que es a partir del cálculo de las asíntotas oblicuas. Fijaros que las rectas horizontales vienen como casos particulares con pendiente nula. Así que si calculamos una función las rectas asíntotas oblicuas y obtenemos que m es igual a 0 que la pendiente es igual a 0 esto es lo mismo que decir que significa vaya que la recta que estamos obteniendo es una recta horizontal es decir paralela al eje de las x es decir una asíntota horizontal. Así que podemos calcularlo bien mediante este límite directamente las asíntotas horizontales o bien mediante el cálculo de las asíntotas oblicuas y como caso particular si hay asíntotas horizontales también las encontraremos a partir como un caso particular de las oblicuas. Bueno espero que entendáis lo que os digo y como digo en el libro tenéis muchos ejemplos resueltos y en los próximos en el libro y en los próximos vídeos pues vamos a hacer algunos vamos a comentar algunos cálculos concretos con algunas funciones concretas. Hasta la próxima.